Muy buenos días y muchas gracias por su presencia. Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que hemos celebrado esta mañana, en la que se han aprobado varios asuntos en los que quisiéramos destacar algunos de los más relevantes. El primero de ellos es que se ha autorizado cuatro millones de euros para la puesta en marcha de una subestación eléctrica en el polígono industrial de Vicolozano, en Ávila. Se trata de ofrecer el suministro eléctrico para este polígono empresarial y continuar apoyando el desarrollo industrial y logístico en Ávila. La inversión tiene dos anualidades con las cantidades que ven ustedes en su información. Desde los últimos Consejos de Gobierno, son varias las cuestiones que hemos aprobado en términos de desarrollo económico en Ávila y de cumplimiento de ese plan territorial. Recordarán ustedes algo más de dos millones de euros en relación con la nave en las hervencias, la puesta en marcha de la plataforma agroalimentaria y del centro de transferencia del conocimiento. Unimos hoy estos cuatro millones de euros adicionales de inversión para la instalación de este equipo de suministro para el polígono de Vicolozano, que junto con el de hervencias quizás son los dos más relevantes que afectan a Ciudad de Ávila y a su entorno y que favorece, por tanto, su política de reindustrialización tal y como habíamos previsto en el plan industrial. En segundo lugar, les informo que el Consejo de Gobierno ha destinado 99 millones de euros a financiar la actividad del primer trimestre de este año en las universidades públicas de la comunidad. Se trata con esta cifra de financiar las actividades del mes de enero, febrero y marzo y con ello seguir contribuyendo a la modernización de los servicios universitarios y a la retención del talento. La distribución entre las cuatro universidades públicas es la que tienen ustedes en la nota de prensa con tres grandes objetivos, reforzar la excelencia en la formación de los estudiantes universitarios, profundizar y afianzar en la investigación científica de calidad y un mayor esfuerzo en la innovación para aumentar la transferencia de conocimientos desde las universidades hacia la sociedad y la empresa. Señalarles también que con esta cifra financiamos lo que ha sido en los últimos años la rebaja de las tasas académicas. Hasta el año 2021 la rebaja de las tasas académicas en Castilla y León había alcanzado el 24,2%. En el año pasado hicimos una rebaja adicional del 2,68%, de tal forma que hemos situado las tasas académicas universitarias de Castilla y León en el mismo nivel que tuvieron diez años antes, en el curso 2011-2012. Por tanto, esta reducción de estas tasas nos permite volver al nivel de tasas que tuvimos en aquel momento, que lógicamente reducida la inflación supone una reducción en términos reales de las tasas académicas que pagan nuestros estudiantes. Son 99 millones de euros para este primer trimestre. Así mismo, en nuestros acuerdos del Consejo de Gobierno figura la declaración de bien de interés cultural de la LOA de Nuestra Señora de la Asunción en la localidad salmantina de la alberca. Estamos hablando de una obra de teatro popular que se representa como motivo de la fiesta patronal de la alberca cada 16 de agosto. Se ha hecho un esfuerzo en los últimos tiempos por desarrollar bienes de interés cultural en aquel tipo de actividades donde estábamos infrarrepresentados. Este es el caso de los bienes culturales inmateriales. Y a los nueve que ya teníamos se incorpora este y se ha iniciado la incoación de otros dos más. Si tienen ustedes interés, les puedo dar la reacción de los que ya están en vigor y de los que están en fase de incoación. Y con esto estamos, como les digo, reforzando aquellas materias donde teníamos una menor representación en bien de interés cultural como podían ser, en este caso, los bienes culturales inmateriales. Se ha producido el cese a petición propia del director general de políticas culturales. Le agradecemos la tarea desarrollada todo este tiempo y sus funciones serán asumidas por el viceconsejero de Cultura. Les informo también que la Junta de Castilla y León ha acordado presentar un requerimiento al Gobierno de España previo a la vía judicial para que retire su propuesta de distribución de fondos europeos en relación con políticas activas de empleo y que realice un tratamiento homogéneo de todas las comunidades autónomas. Como recordarán ustedes, nosotros siempre hemos pensado que hay que ir por la vía del acuerdo, por la vía del diálogo. Así lo hicimos en su momento cuando presentamos el recurso del IVA. Así nos lo reconoció el Tribunal Supremo que antes de intentar cualquier vía judicial siempre fuimos con la mano tendida procurando un acuerdo, procurando una rectificación por parte del Gobierno, procurando que se corrigiera el perjuicio que se estaba causando a los intereses de Castilla y León. Y esto es lo que hacemos hoy. Ya en el mes de octubre la Junta de Castilla y León remitió una carta a la vicepresidenta del Gobierno pidiendo la retirada de esa decisión y el trato homogéneo de todas las comunidades autónomas. Con posterioridad, en el mes de noviembre, las Cortes de Castilla y León aprobaron una proposición no de ley pidiendo también idénticos objetivos. Esta proposición no de ley fue aprobada con las Cortes de Castilla y León con los únicos votos en contra del PSOE, de Podemos y de una procuradora no adscrita. Y lo que hacemos esta mañana en el Consejo de Gobierno es autorizar a la presentación de este requerimiento al Gobierno de España previo a la vía judicial en la que pedimos la retirada de esta decisión y el tratamiento igual de todas las comunidades autónomas y, por tanto, que cesen los perjuicios hacia Castilla y León. Estamos hablando, como ustedes saben, que una parte de estos fondos europeos Next Generation, que estos fondos que llegan de la Unión Europea, se han distribuido por parte del Gobierno de forma dispeccional únicamente hacia cuatro comunidades autónomas excluyendo a otras trece comunidades autónomas entre las cuales se excluía a Castilla y León. Incluso estos objetivos en materia de empleo se vinculaban en alguna medida a las políticas demográficas. Siendo Castilla y León también un territorio con claros problemas de despoblación, no existe motivo por el que se nos excluya claramente del reparto de estos fondos y, por tanto, pedimos la retirada de esa decisión que se convoque la Conferencia Sectorial de Asuntos de Empleo y que se tome una decisión de distribución de recursos con carácter homogéneo y por acuerdo para todas las comunidades autónomas. Es la misma manera que, como les digo, seguimos en su momento con el caso del IVA. Primero presentamos algunas cartas al propio Gobierno y fue cuando finalmente el Gobierno decidió no atender este requerimiento cuando no quedó más remedio que ir por la vía judicial. Nosotros preferimos que esto se solucione fuera de la vía judicial, que el Gobierno rectifique y que cese este trato de discriminación hacia Castilla y León y hacia otras 12 comunidades autónomas que, sin un motivo claro, hemos sido excluidos unilateralmente por parte del Gobierno de ese reparto. Señalarles asimismo que el consejero de Presidencia nos ha informado del trámite de elaboración del decreto ley por el cual se aumentan las retribuciones de los empleados públicos en la misma cuantía que establece la legislación básica del Estado en su ley de presupuestos. El decreto ley será aprobado este mismo mes de enero y será aprobado con posterioridad, por tanto, a la entrada en vigor, como es natural, de la propia ley de presupuestos que ejerce como normativa básica. Sí que les informo de este trámite para el conocimiento, también para la seguridad del conjunto de los empleados públicos al servicio de la Administración de Castilla y León y esta cuantía de incremento retributivo será aplicable con efectos del día 1 de enero de este año 2022, si bien, lógicamente, por razón de que la nómina siempre se cierra en los primeros días del mes de enero, previsiblemente se cobre con esos efectos retroactivos ya la nómina correspondiente al mes de febrero. Y, finalmente, informarles que se nos ha comunicado a la Junta de Castilla y León la aprobación por parte de la Unión Europea de la propuesta que presentamos en relación con el hub de emprendimiento aeronáutico y aeroespacial, de tal forma que son ya tres los hubs aprobados para España, en Madrid, en Barcelona y en Castilla y León, reconociendo, por tanto, el potencial y la capacidad de nuestra comunidad autónoma en este sector y que va a permitir el apoyo específico a jóvenes emprendedores de nuestra comunidad autónoma que bien hayan finalizado sus estudios universitarios, hay una escuela universitaria aeronáutica en León o bien ha ganado una labor de spin-off de algunas de las empresas del sector aeronáutico o aeroespacial de las cuales tenemos una buena referencia en nuestra comunidad autónoma. Esto nos sitúa, por tanto, a Castilla y León con una posición de referencia y de liderazgo dentro del contexto nacional en ese sector tan importante y tan relevante desde el punto de vista de la visión de la Junta de Castilla y León. Y, sin más, he puesto la palabra al consejero de Sanidad para que nos apunte la situación actual respecto de la pandemia y cuáles son algunas de las acciones más recientes que se han aprendido. Muchas gracias, portavoz. En esta, me comparezco para comentarles, como bien ha dicho el portavoz, algunos aspectos de la pandemia y algunas otras medidas y algunas y un poco las consecuencias y las conclusiones que se sacaron ayer en la reunión, en la última reunión, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La situación epidemiológica de la COVID-19 en este momento se caracteriza claramente por la circulación sucesiva en Castilla y León de las variantes Delta y de la variante Ómicron, como todos ustedes saben. Y esto ha dado lugar a dos ondas epidémicas superpuestas, la primera de ellas de variante Delta, que no superió una incidencia de 250 casos por 100.000 habitantes en siete días, pero inmediatamente después del puente de la Constitución comenzamos un aumento exponencial de la incidencia que, desde luego, está atribuida a la variante Ómicron y ha causado una incidencia acumulada siete días superior a los 2.300 casos por 100.000 habitantes. Si bien, en el momento actual observamos una importante deceleración del crecimiento con un número reproductivo básico del virus cercano a uno en la comunidad y en algunas provincias de la comunidad inferior a uno, lo que nos hace pensar con esperanza pero con prudencia que en breve plazo podremos alcanzar el pico de esta incidencia. Concretamente, los datos de incidencia en nuestra comunidad a fecha de hoy a siete días es de 2.216 casos por 100.000 habitantes comparado con ayer que eran 2.297 se produce por primera vez una disminución de casos y, perdón, de incidencia acumulada y a 14 días es de 4.442 ayer era de 4.447 con una positividad en las pruebas del 42,9%. En cuanto a la situación hospitalaria, actualmente se encuentran hospitalizados por COVID 799 pacientes en hospitalización convencional mientras que, afortunadamente, se supone una cifra superior a la semana pasada, pero, afortunadamente, en lo que es unidades de cuidados intensivos tenemos un total de 116 pacientes ingresados por causa del coronavirus, lo que supone un 35% de la ocupación de COVID sobre camas de UCI estructurales y un 29,9%, bajamos del 30%, sobre camas habilitadas sobre UCI extendida. El perfil de los pacientes que están ingresados en esta sexta onda es que el 60% de los ingresos son varones y un 40% mujeres, el 27% de los ingresados en planta son pacientes que no tienen vacunación COVID, mientras que los ingresados en UCI que no están vacunados ascienden al 54%. La edad media de los pacientes ingresados en nuestros servicios de medicina interna y de neumología es de 76 años, con un rango muy amplio de edad que oscila desde los 21 años hasta los 101 y con una estancia media en estos servicios de medicina interna y de neumología de 7,5 días, lo que supone una disminución de prácticamente tres días con lo observado en las últimas olas epidémicas. En nuestras unidades de críticos la edad media es de 61,7 años con un rango de edad que va desde los 36 a los 86 años y presenta una estancia media en la UCI también de 17 días, lo cual también es un dato esperanzador puesto que la estancia media en oleadas anteriores oscilaba entre los 29 y los 30 días, 29 días y medio. Desde la puesta en marcha el pasado 4 de enero de las unidades móviles para la realización de los test de antígenos hasta el día de ayer se han realizado un total de 49.503 pruebas con un número de positivos de 12.721 y una tasa de positividad del 25,7% de las pruebas realizadas, lo cual atendiendo al número reproductivo básico prácticamente de 1,1 pues aproximadamente supondría cortar 13.000 cadenas de transmisión a lo largo de estos días. Continuamos también con nuestra campaña de vacunación por llamamiento y seguimos manteniendo la autocita para aquellas personas que por diferentes motivos no se han podido vacunar en la segunda dosis. Hasta el día de ayer hemos administrado ya casi 5 millones de dosis, 4.969.000 dosis y tenemos ya a más de 2.036.000 personas con la pauta completa, lo que supone un 93% de la población mayor de 12 años. En cuanto a la tercera dosis o vacunación de recuerdo, más del 90% de la población mayor de 70 años ya ha recibido esta tercera dosis y en la franja de edad entre 60 y 69 años la cobertura de personas que han recibido la tercera dosis es de un 84,2% respecto al total de la población de esa franja de edad, de ese decenio. Pero si contabilizamos solamente las personas que pueden recibir esas dosis, es decir, aquellas que han transcurrido más de seis meses de la vacunación o no se han infectado recientemente por el coronavirus en este periodo de último, próximo a la vacuna, la tasa de vacunados posibles asciende al 90,7%. Con ese mismo criterio de cobertura de población elegible para dosis de recuerdo entre los 50 y los 59 años en este momento tenemos una cobertura del 58,4% mientras que las personas también vacunables en este momento entre 40 y 49 años la tasa todavía es inferior y es del 37,2%. En cuanto a la vacunación pediátrica, la vacunación en personas menores de 12 años en este momento contamos con el 55,5% del total de esta franja de población con la primera dosis puesta. El lunes pasado, el lunes día 10, recibimos 30.000 dosis más de la vacuna pediátrica pero aún no hemos recibido el número suficiente de dosis para que toda la franja de edad de 138.000 niños y niñas de Castilla y León entre 5 y 11 años puedan haber recibido la primera dosis de la vacuna. Conocidos ya estos primeros datos de situación epidemiológica y de situación asistencial y de vacunación quiero comentarles que desde el día de hoy se ha procedido a la actualización de la versión de la aplicación SACIL Conecta para comunicar el positivo en autotest de antígeno de farmacia y solicitar cita para su validación con las tres condiciones que tenemos que es ser una persona vulnerable, pertenecer a un grupo de riesgo, tener contacto con personas vulnerables o bien requerir una baja laboral que se solicita en ese momento la validación de un test en los tres casos a partir de la aplicación SACIL Conecta. Si se confirma el positivo una vez realizada esa validación de test en el caso de requerirse la baja laboral se puede concertar la cita no presencial desde ese momento con su médico de familia para gestionar la incapacidad temporal y en ese momento automáticamente el justificante el médico desde la consulta deja disponible para la descarga a través de la aplicación de ese parte de baja para no tener que acudir al centro de salud en ningún momento y además genera esa misma confección de la aprobación del parte de baja por parte del médico de familia genera en la agenda de alta del paciente una nueva cita a los siete días que de modo telefónico el médico procederá a poner a disposición del usuario el parte de alta correspondiente ayer se cifró una polémica importante en el consejo interterritorial sobre la posibilidad que están haciendo algunas comunidades autónomas de conceder el parte de alta y el parte de baja en el mismo momento realmente esto en este momento nosotros no lo estamos llevando a efecto porque según nuestro criterio no tiene una cobertura legal suficiente que permita a la junta de castilla y león hacer este trámite con seguridad jurídica y se la ha pedido concretamente por mi persona al ministro Escrivá al ministro de seguridad social que nos confirme si realmente podemos establecer en el mismo acto en una situación de incapacidad temporal a siete días podemos emitir el parte de baja y de alta de modo con cobertura legal hay algunas comunidades que lo están haciendo pero desde nuestro punto de vista lo están haciendo sin cobertura legal suficiente si es así si se nos autoriza hacerlo mediante una autorización evidentemente propondremos una actualización nueva de la aplicación SACIL Conecta para que en el mismo acto se genere el parte de alta y el parte de baja en un solo acto por otra parte les vamos quiero conocer algunos pequeños comentarios sobre lo tratado ayer en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el cual se abrió un debate sobre la situación de la disminución de la intensidad de la vigilancia epidemiológica con respecto al coronavirus y Castilla y León manifestó su opinión de que en este momento no nos parecía adecuado dada la situación epidemiológica que tiene Castilla y León y España proceder a una disminución de esa vigilancia epidemiológica tengo que decirles que Castilla y León además sí que tiene preparado un sistema de red centinela para poderlo hacer otras comunidades autónomas manifestaron que no están preparadas para ello nosotros sí lo podemos hacer y al no estar preparadas esas comunidades autónomas para poderlo hacer se tendrá que elegir otro sistema de disminución de vigilancia epidemiológica que se hace en una vigilancia epidemiológica intensiva en colectivos vulnerables es decir por ejemplo residencias hospitales o personas con enfermedades graves por otra parte también pedimos en esa reunión del Consejo Interterritorial que se acortara el intervalo de vacunación de seis meses a cinco porque con las tasas de cobertura que tenemos ya en pacientes de 60 en el decenio de 60 a 69 años y de 50 a 59 años en los próximos días no podríamos tener población para vacunar entonces en la reunión del Consejo de la Comisión de Salud Pública de esta mañana me acaban de comunicar que sí que se ha acordado por parte de la Comisión de Salud Pública disminuir el intervalo de periodo entre vacunaciones para poder poner la tercera dosis de seis meses que era la actual a cinco meses que va a ser a partir de ahora también se hizo una petición por parte de Castilla y León para que en la fijación de precio mínimo de los test se tuviera en cuenta dada la situación de frontera de amplia frontera de Castilla y León con Portugal el tener un precio unificado con el país vecino para evitar trasiegos de personas y trasiegos de productos de un país a otro y realmente pues me acaban de comunicar que el precio de referencia el precio básico que ha puesto máximo perdón que ha puesto la Comisión Interministerial es de 2,9 euros con lo cual bueno no es el precio que tiene Portugal exactamente pero se aproxima bastante por otra parte quiero ya terminar haciendo un breve balance de la actividad de donación y trasplante de órganos en Castilla y León durante el pasado ejercicio 2021 ya se ha cerrado el balance esta actividad presenta una evolución que puede calificarse como positiva con respecto al ejercicio del año anterior el año 2020 que por motivos que todos ustedes conocen sufrió un retraso y una parálisis la actividad de donación en nuestra comunidad y hay que decirle que el número de donaciones en los centros hospitalarios del SACIL se ha acercado en 2021 al centenar concretamente 98 frente a las 86 del año anterior se han generado esto ha supuesto una generación de 301 órganos frente a los 265 del año 2020 y también se ha aumentado la implantación de órganos un 17% y de córneas más de un 6% el porcentaje de donantes por millón en Castilla y León se sitúa en 41,2 donantes por millón de habitante con un aumento relevante respecto al año anterior que se puede cuantificar en un 14% y por último también comentarles que las negativas familiares al proceso de donación han disminuido pasando del 13% en el ejercicio 2020 a un 10,1% en el ejercicio pasado lo cual todos estos datos hacen que se aproximen bastante a la situación que teníamos a nivel de donaciones antes de la pandemia y nada más estamos a su disposición por si desean formular alguna pregunta en primer lugar sobre el requerimiento creo recordar que este asunto ya fue abordado por la Junta no sé si hace dos meses nos puede recordar qué cuantía era lo que se había repartido porque imagino que está vinculado a ese procedimiento en concreto y no a todo el reparto de ayudas europeas creo recordar que eran 9 millones de euros lo que se repartió y se repartió con carácter exclusivo entre cuatro comunidades autónomas fuera de lo que fueron las reuniones de la conferencia sectorial de asuntos de empleo y sin consenso con las comunidades autónomas y excluyendo a 13 comunidades autónomas entre las comunidades excluidas estaba Castilla y León no nos parece razonable que los fondos de la Unión Europea se utilicen por parte del Gobierno discrecionalmente para distribuirlo entre algunas comunidades autónomas sí y entre otras comunidades autónomas no según afinidades o apoyos parlamentarios y esto supone un perjuicio para nuestra comunidad autónoma y por tanto creemos que reunimos las condiciones igual que el resto para optar a esos recursos en condiciones de igualdad y por tanto eso es lo que le pedimos se lo pedimos por escrito y por carta efectivamente en su momento creo que hicimos nota de prensa desde la Junta de Castilla y León luego hubo un acuerdo parlamentario de las Cortes de Castilla y León en forma de proposición o de ley y finalmente ante la no respuesta e inacción por parte del Gobierno lo que hemos aprobado hoy en el Consejo de Gobierno es autorizar a la formulación de este requerimiento previo a la vida judicial que es el mismo procedimiento que utilizamos en su momento cuando se recurrió el tema del IVA esperemos que en el plazo más breve posible pues el Gobierno pueda contestar favorablemente y pueda rectificar y pueda por tanto hacer accesibles estos fondos a todas las comunidades autónomas sin ningún perjuicio para la nuestra Sí, sobre este asunto dado otras comunidades como Madrid han ido más allá han ido directamente al Supremo y dado los antecedentes con respecto al IVA porque se ha vuelto a optar por esta fórmula y no acudir junto con Madrid directamente al Supremo luego tengo otra cuestión quería saber la opinión del Consejo de Sanidad sobre la la cuestión a la que apuntó el presidente del Gobierno de gripalizar o hacer endemia la pandemia que vivimos actualmente de COVID y quería que me aclarara sobre el tema de SACIL Conecta comentado los casos en los que hay que pedir cita previa pero se mantiene que todo aquel que dé positivo en autotest tiene que ser validado por SACIL ¿verdad? Gracias en relación con el primer asunto el que tiene que ver con este requerimiento hemos optado por esta vía porque efectivamente como usted señala es la misma que utilizamos en el caso del IVA en aquel momento no salió bien y por tanto creemos que es el mecanismo que ante el resultado de la vez anterior más oportuno resulta para esta ocasión lógicamente si la Comunidad de Madrid obtuviera satisfacción a su demanda judicial que nosotros apoyamos sería extensible para el conjunto de las comunidades autónomas igual que en el caso de la sentencia del IVA que fuimos Castilla y León la primera que ganó esa sentencia con el tiempo pues el gobierno ha decidido extenderlo al conjunto de comunidades autónomas y por tanto lo que estamos haciendo con ello es abrir esta segunda vía que da más opciones más posibilidades y también porque es la vía que da la opción al gobierno de poder rectificar previo a la vía judicial y nosotros queremos dar al gobierno nuestra oportunidad de que rectifique sin necesidad de ir a la vía judicial en la sentencia del IVA recordarán ustedes que el Tribunal Supremo reconoció expresamente la intención de la Junta de Castilla y León demostrada reiteradamente de intentar un acuerdo fuera de la vía judicial con un montón de demandas e iniciativas previas y también con este requerimiento previo ahora lo que hemos tenido es primero una carta de la Junta de Castilla y León segundo un acuerdo parlamentario que se envió al gobierno de España y tercero este requerimiento por tanto le estamos dando oportunidades al gobierno para que pueda rectificar a tiempo estas oportunidades se las demos también en el caso del IVA para que pueda rectificar desgraciadamente no rectificó nos obligó a ir a la vía judicial y la vía judicial el Tribunal Supremo se pronunció claramente a favor de los intereses de Castilla y León quiero dejar claro que nosotros siempre seguiremos defendiendo los intereses de Castilla y León siempre estaremos protegiendo los intereses de nuestra comunidad autónoma independientemente de que pudiera haber partidos políticos que no hayan aprobado o que se hayan opuesto a esta iniciativa parlamentaria poniéndose del lado del gobierno frente a los intereses de nuestra comunidad autónoma Me va a permitir que no utilice el término gripalizar y he utilizado en la exposición el término de disminución de la vigilancia de la intensidad de la vigilancia epidemiológica realmente el término gripalizar nos puede valer para poner el ejemplo de por qué nosotros en este momento consideramos que no se debe en este mismo momento disminuir la vigilancia epidemiológica porque si se fija usted la gripe también vivió una pandemia en el año 18 de tres años durante tres años en la cual se fueron sucediendo algo parecido salvando las distancias a lo que sucede actualmente que son olas epidemiológicas consecutivas actualmente la gripe ya no es una pandemia es una endemia es una enfermedad endémica que cada año presenta una ola epidemiológica que más o menos tenemos vamos más o menos no está perfectamente controlada y que tiene un carácter estacional realmente ahora mismo coronavirus no está en esa situación por lo tanto esa situación y además la incidencia acumulada y el número de casos y el número de oleadas que está sucediendo de modo consecutivo hace que no nos parezca adecuado en este momento proceder a una disminución global e instantánea de la vigilancia epidemiológica es decir proceder a un proceso de gripalización lo cual no quiere decir que si la evolución sigue como parece apuntar pueda plantearse en los próximos meses inmediatos una situación en la cual y con eso se habló ayer en el consejo interterritorial de disminuir la intensidad de la vigilancia epidemiológica concretamente a los grupos que le he manifestado antes es decir grupos especialmente vulnerables residencias hospitales y pacientes con una situación de enfermedad importante en cuanto a la situación de verificación por el SACIL conecta sí efectivamente hay que verificar las pruebas positivas pero realmente me refiero a que la aplicación se ha modificado se ha actualizado con el fin de esos tres grupos ser una persona vulnerable tener contacto con personas vulnerables o bien tener necesidad de gestionar la baja sin presentarse en el centro de salud y para lo cual hay que pedir la verificación hay que pedir que se compruebe por parte de los servicios sanitarios que esa prueba es positiva mediante la realización de otra prueba para evitar posibles fraudes en el caso de la incapacidad temporal sí buenos días yo quería preguntar sobre el tema de hacer públicas las actas de los expertos cuando se reúnen los expertos parece que en las últimas reuniones esas actas no se han hecho públicas y se van a hacer en las próximas y por otra parte en relación a los antígenos a esta concesión que ha hecho la junta estas empresas de las unidades móviles por 6 millones de euros si nos podía confirmar esa cifra y si es una cifra que consideran elevada o no en cuanto a las actas de los expertos este presidente del comité de expertos que me toca por mi calidad no de experto sino de consejero de sanidad considera que es un órgano colegiado y que por tanto el acta tiene carácter público cuando está perfectamente aprobada y como saben ustedes el primer punto del orden del día de cualquier reunión es lectura y aprobación se procede del acta anterior no hemos procedido a tener ninguna reunión posterior al último acta y por lo tanto ese acta no es un acta consolidada eso es en primer lugar por supuesto en cuanto ese acta esté consolidada y todo el mundo haya puesto las pegas o no que quieran tener no tendré ningún inconveniente en que ese acta se presente como están presentadas las anteriores en segundo lugar en cuanto a los test de antígenos bueno pues hay que decir que en primer lugar esos test de antígenos se han se han realizado mediante un contrato público con empresas de solvencia con empresas de prestigio y con empresas con capacidad de poder realizar estos test en el plazo que se les ha puesto que fue prácticamente si recuerdan de una semana diez días con el periodo navideño intermedio y por lo tanto son empresas que además trabajan con otras comunidades autónomas y que tienen experiencia en el sector además se pidieron tres ofertas y se ha dado ese contrato a esas empresas el precio no es de seis millones de euros seis millones de euros que figura en el contrato es la reserva de crédito por tratarse de un proceso un procedimiento de urgencia y no tener conocimiento de cuántas pruebas se iban a realizar tener una cantidad de crédito suficiente que nos permitiera asumir un posible mayor número de pruebas de las realizadas hasta el momento con los datos que disponemos quiero que sepan ustedes que por lo tanto considerar que esos seis millones de euros son el coste final de este proceso pues me parece que es una valoración inexacta realmente realmente con los datos que disponemos de los primeros días el precio por prueba que nosotros tenemos que estamos viendo que está saliendo es de 4,6 euros por prueba y hemos calculado ahora ya que tenemos datos de cómo estamos desarrollando las pruebas que nuestro coste final será como estimamos en un principio de 200.000 pruebas para los cuales tenemos previsto tener un gasto final de 900.000 euros es decir que prácticamente salvo error o omisión se mantienen los 4,5 4,6 euros por prueba yo quería preguntarle si hay prevista alguna reunión de la comisión de expertos próximamente de momento no de momento la situación epidemiológica siendo prudente voy a decir que está contenida y en principio no tenemos previsto lo cual no quita que si hay alguna variación en negativo de la situación epidemiológica por supuesto se les convocaría por el procedimiento de urgencia y por otra parte por las bajas de los profesionales sanitarios que creo que siguen aumentando no sé si hay provincias hospitales que estén teniendo especiales dificultades para cubrir estamos teniendo especiales dificultades no especiales dificultades estamos teniendo dificultades en todas las provincias efectivamente si recuerdan hace dos semanas en la comparecencia de hace dos semanas teníamos mil prácticamente profesionales sanitarios en situación de IT por el COVID más otro tipo de IT que no tienen nada que ver con el COVID la siguiente semana eran mil quinientos la semana pasada y esta semana les puedo hablar de que hay mil setecientos veintitrés profesionales sanitarios en situación de incapacidad temporal por como consecuencia del COVID de ellas en las tres categorías más abundantes les puedo decir que hay doscientos noventa y ocho médicos quinientas setenta y siete enfermeras y trescientos diecinueve técnicos en cuidados de enfermería la situación por provincia la pueden la pueden ustedes consultar en el en los datos de la de la junta yo quería preguntarle a ver si puede ser un poquito más preciso en el estoy aquí aquí consejero me quería preguntar a ver si puede ser un poquito más concreto con esos contratos de emergencia porque no acabo de entender porque si usted prevé doscientos mil test da dinero para no perdón acuerda unos lotes y los divide por importe de más o menos dos millones para cada empresa bueno una creo que es uno coma nueve millones ¿por qué? porque se prevé que puedan hacer muchísimos más de doscientos mil porque no acaba de cuadrar y antes de que me bueno y la segunda pregunta sería hace un par de semanas yo le pregunté al portavoz por que me explicase en qué consistía el setenta por ciento de medidas adoptadas de de la comisión de expertos que es lo que él dijo que ustedes habían adoptado el setenta por ciento de las medidas tras la reunión del diecisiete de de diciembre pero cuando le pregunté que me las precisase me dijo que no las conocía las conoce usted voy a ver si hago memoria en cuanto en cuanto a lo que usted habla de los seis millones de euros repartidos entre las tres empresas eso no es un gasto eso es una reserva de crédito es un precio máximo es decir la junta de castilla y león para este procedimiento solamente autoriza gastarse como máximo seis millones de euros no se lo va a gastar es decir ¿por qué se hace así? porque como puede usted comprender no sabíamos cuál podía ser la entidad del número de pruebas a realizar estábamos en un momento de incertidumbre estábamos en un momento en que desconocíamos en primer lugar la aceptación que podía tener por la población en segundo lugar cuál era la situación y cómo podía evolucionar la situación epidemiológica y para no pillarnos los dedos y en previsión de que pudieran realizarse hasta por ejemplo un millón doscientos mil pruebas que serían prácticamente con lo que nos está saliendo el precio por test oiga pues a lo mejor teníamos que tener ese procedimiento abierto porque no a lo mejor no podía ser solamente para un mes como en principio lo hemos hecho sino que hubiera que haberlo extendido en el tiempo e ir aumentando en el tiempo sin tener necesidad de tocar el contrato es una previsión no es un gasto hasta ahora estamos viendo que la realización de las pruebas que se han realizado que como he dicho antes son alrededor de 50.000 me parece que les he dicho y lo que se está lo que es la previsión de las facturas que se presentan por parte de la empresa nos hace como le he dicho calcular que vamos a calcular estimar que en este momento la prueba sale a 4,67 euros y la estimación que ya hacemos más fiable con los datos que ya podemos tener es que vamos a realizar alrededor de 200.000 pruebas tal y como teníamos previsto pero claro una previsión que hacíamos un poco a mano alzada y para lo cual estimamos que vamos a gastar alrededor de 900.000 euros lo cual nos da una idea de mantener el precio ahora mismo unitario por prueba de alrededor de 4,5 euros 4,67 euros en cuanto a lo del 70% de los que dijo el consejero portavoz de los acuerdos pues evidentemente le voy a hacer muy simple se han adoptado o hemos intentado adoptar en la medida de lo posible todos los acuerdos excepto las medidas de restricción eso sí que le digo que no hemos adoptado las tres medidas de restricción que se proponían en aquel acta del día 17 de diciembre que eran el aforamiento de los bares el cierre nocturno y creo que era el consumo el consumo sentado esas son las que no hemos hecho las demás las hemos intentado con mayor o menor éxito implementar todas medidas de prevención vacunación separación la mascarilla el tema de la medición del CO2 o sea la ventilación es decir todas esas pruebas se han intentado y ha habido otra que tampoco hemos puesto en marcha que es la del teletrabajo efectivamente a la que me dice usted o sea esas cuatro medidas de las que se pusieron en las que recuerdo ya ahora mismo se han implementado en mayor o menor grado el resto por lo tanto estimo un 70% que yo creo que puede ser puede ser adecuado con respecto a los test de antígenos entiendo que entonces no prevén ampliarlo se harían a lo largo del mes de enero hasta cuando van a seguir he hablado antes de prudencia a la hora de valorar la situación epidemiológica les he explicado que parece que estamos llegando a un nivel de por lo menos empezar a atisbar de doblar el pico de la curva o llegar a la meseta de la curva aunque todavía quiero ser prudente y es previsible que pudiéramos no plantearnos un horizonte superior al mes de enero salvo que la circunstancia pudiera cambiar pero por eso le digo que nuestra previsión a la vista de cómo van la evolución epidemiológica nos hace pensar que no vamos a prolongarlo más allá pero ahora mismo estamos a día todavía faltan 15 días oiga y el coronavirus nos ha sorprendido muchas veces cuando menos lo esperamos Hola, buenos días yo quería por resolver una duda ¿cuál es la principal novedad que aporta esta actualización del SACIL Conecta respecto a lo que hay ahora mismo porque el gestionar la baja sin presentarse ya se puede hacer también ahora mismo bueno no sé si nos podía especificar cuál es la principal novedad y si con esta actualización de la aplicación se bueno se cree que se va a conseguir descongestionar la atención primaria y bueno pues acabar con la burocratización y con todo el trabajo que tienen los médicos de atención primaria para gestionar todas las bajas que lo van a tener que seguir haciendo la mayor la mayor novedad en la actualización es la de la la de la validación o sea permitir que el usuario pueda solicitar una validación de test para hacerla de modo breve que le permita acceder a la baja evidentemente nosotros estábamos más avanzados por lo que vi ayer que otras comunidades autónomas en cuanto al tema de la gestión las comunidades autónomas han decidido hacerlo de muchas maneras pero de luego de modo no presencial lo tienen muy pocas por no decir que ninguna unas actúan actúan los inspectores otras actúan los médicos de familia pero siempre es la presencialidad aquí ya no teníamos la presencialidad y ahora lo que lo que hemos actualizado es la inmediatez el mejorar en la inmediatez para precisamente no vulnerar los tres días que dice la ley para que se pueda gestionar la IT por parte de las personas que lo necesitan y si nos autoriza el ministro Escribá que espero que sí porque así parece ser que lo ha dicho en Twitter pues podríamos implementar el acto del alta y de la baja dentro del mismo acto administrativo para evitar precisamente la segunda llamada del médico para dar el alta o sea para poner a disposición del usuario el alta en la aplicación Sí un par de cosas ha dado algún dato de perfil de enfermos que están en la UCI etcétera me gustaría completar esos datos que ha dado con el perfil de las personas que están muriendo porque ha habido algunos días en los que las muertes han sido bastante elevadas mucho más que por ejemplo al nivel del año pasado a este mismo cabo del año y no sé si nos puede explicar un poco cómo es cómo es el perfil de las personas que están falleciendo también le quería preguntar respecto a los test me gustaría que hiciera una comparación entre los test que están realizando SACIL directamente y los test que están realizando estas empresas si la positividad hay mucha diferencia o es la misma si están satisfechos con este proceso es decir no sé estamos a 13 son 50.000 no sé si se va a llegar a ese objetivo de las 200.000 pruebas porque yo además teniendo la sensación de que es un proceso que inicialmente ha habido un poco de efervescencia pero parece que se va aplacando de la asistencia que nos analizara todas esas cuestiones gracias voy a intentarlo vamos a ver efectivamente el nivel de fallecidos es más alto que en días anteriores pero me va a permitir que no podamos compararlo con los mismos días del año anterior porque las situaciones epidemiológicas a principio de enero concretamente del año anterior y a principio de enero de este año no son iguales precisamente si quiere usted las podemos comparar con los principios de febrero que es más o menos equivaldrían a la situación epidemiológica pero bueno no vamos a entrar en ese debate y le voy a decir que el perfil de las personas fallecidas concretamente el de ayer era de una edad media de 83 años y con enfermedades con comorbilidades importantes es decir son procesos crónicos que se han reagudizado por como consecuencia de padecer una situación de infección por coronavirus y que evidentemente en pacientes edad pacientes frágiles y pacientes con comorbilidades importantes pues producen una situación de mortalidad en cuanto al tema de la diferencia entre los test que se realizan en el SACIL pues mire usted hay diferencia de aproximadamente un 10% números redondos entre la positividad de unas pruebas y la positividad de otras y el por qué pues el por qué se lo vuelvo ahora a decir creo que lo he dicho en esta sala pero no me importa lo repetir los test que se hacen se pide se pide que sean test para personas que tienen síntomas y no podemos asegurar que el 100% de las personas se presenten con síntomas lo vuelvo a decir es decir el síntoma muchos síntomas son subjetivos y el síntoma objetivo que hay que sería la toma de la temperatura no se hace con lo cual bueno pues cabe esa pequeña variabilidad estamos satisfechos sí y debe decir por qué porque en primer lugar hemos añadido un número importante de positivos para disminuir las cadenas de transmisión a lo mejor se nos han ido algunos evidentemente pero si no hubiéramos hecho nada pues tendríamos 12.000 personas más infectadas produciendo cadenas de transmisión y sobre todo estamos satisfechos por otra cosa y es porque estamos acercando esas pruebas con mucha más facilidad a territorios que es más difícil si no se hace de esta manera el poderlo hacer porque se requeriría mucho más personal mucho más desplazamiento y con esto pues se está haciendo no solamente en los grandes núcleos de población sino que también se está haciendo en núcleos de población más pequeños con lo cual nos permite extender el cribado de un modo simultáneo a muchas partes de la comunidad y sí que estamos satisfechos por ello Relacionado con esto hace unas no sé si fue la semana anterior o la anterior nos dijo que ya se empezaba a notar que en urgencias incluso llego a decir que la realización de estos test estaba aliviando no sé si tiene algún dato que respalde esa afirmación de los hospitales o de los Sí que tengo la impresión subjetiva de lo que me han comentado gerentes del tema lo consultaré e intentaré sacar los datos y relacionado también con esto escuchábamos ayer al presidente de la Junta hablar de que se propone blindar por ley todo el tema de la asistencia sanitaria en el medio rural no sé hasta qué punto eso de alguna manera ya está regulado en una ley pero lo que le quiero plantear es si le puede explicar a un ciudadano por ejemplo ayer que se citó a los ciudadanos de la comarca de Aliste si le puede explicar a una persona que viva en un pueblo pequeño de Aliste cómo se va a garantizar que va a tener un médico a su disposición en las mismas condiciones que una persona que viva en Valladolid por ejemplo el presidente ayer efectivamente hizo el anuncio que está ahí de un proyecto de ley de competitividad del medio rural en el cual no solamente se blindan los servicios públicos en el medio rural sino otra serie de aspectos que también habló bien en cuanto al tema de los servicios públicos concretamente el servicio sanitario en el medio rural mire esta ley este proyecto de ley o esta ley que se debatirá por supuesto como no puede ser de otra manera las cortes pues yo lo veo como una herramienta una herramienta que va a permitir por ley porque ahora mismo no está garantizado por ley ahora mismo hay una orden del año 1991 que dice exactamente cuál debe ser la frecuentación mínima que debe tener la asistencia a los consultorios locales no una ley una orden y la ley no solamente tiene un mayor rango como usted conoce sino que permite la ley tiene que llevar recursos aparejados para precisamente y por eso su carácter de herramienta para permitir que eso que hemos parte de lo que hemos dicho siempre de la poca atracción que tienen los puestos del mundo rural para determinadas profesiones entre ellas la sanitaria pueda compensarse con un mayor número de recursos destinados precisamente para hacer más fácil el poder contar con recursos diferenciales con respecto a las grandes ciudades donde es más fácil encontrar profesionales que quieran vivir evidentemente es una tarea dificultosa y yo veo que esa ley lo veo como una herramienta no como evidentemente por poner una ley habrá que trabajar esa ley y habrá que destinar los recursos para que hacer atractivo ese medio rural desde luego es una herramienta importante desde mi punto de vista pero relacionado con esto últimamente nos habían dicho que no era un problema realmente de dinero sino de falta de profesionales eso ha cambiado no, no sigue habiendo falta de profesionales pero y el problema no es de dinero es de cómo vehiculas el dinero y fíjese usted si no es problema de dinero que hay una hay un decreto que se aprobó en las cortes en el año 2019 en marzo del 2019 si no recuerdo mal para que hablaba de las zonas de difícil cobertura y nos hemos dado cuenta que esa iniciativa legal de ese decreto sin haberlo hecho una concreción mayor y una disponibilidad mayor no nos ha dado ningún resultado por lo tanto yo creo que como le digo el tema de la ley que debe destinar una serie de recursos de modo muy concreto y de modo diferencial con respecto a otras partes de la comunidad pues a otras partes urbanas pues nos puede facilitar y por supuesto claro que hay falta de médicos si no hubiera falta de médicos sería mucho más fácil con eso hay que atraer los médicos al medio rural Consejero ¿qué valoración hace del CES a petición propia de la jefa del servicio de epidemiología? en primer lugar agradecerle a todo el trabajo que ha realizado en el tiempo que ha sido jefa de epidemiología y en segundo lugar pues decirle que bueno pues que se ha puesto se ha propuesto para ese puesto a la antigua directora general de salud pública con lo cual entiendo que tanto la persona que se ha ido como la persona que va a ocupar ese puesto son dos personas que pueden desempeñar perfectamente esa labor han podido desempeñar y va a desempeñar perfectamente esa labor de jefe de epidemiología Si no hay más preguntas vamos a dar paso como siempre al turno de los profesionales que nos siguen por videoconferencia hoy comenzamos con Carlos Domínguez de ILEON buenos días Carlos Hola muy buenos días gracias otra vez por abrirnos a la participación en las provincias quería plantearle al consejero de sanidad una duda que me ha quedado respecto a las modificaciones de la aplicación de SACIL Conecta a ver si lo he entendido correctamente o si lo explicamos correctamente a partir de ahora habrá una vía de entrada directamente del resultado de un positivo de un autotest de farmacia que no ha habido hasta el momento poderlo hacer y solo a través de la aplicación no a través de internet por ejemplo que es otra vía de acceso al sistema y luego me ha quedado la duda respecto a la tramitación o la puesta en marcha de la baja médica si contabiliza desde el mismo momento de la notificación de ese positivo y de la de la cita automática que se va a generar con el médico de cabecera con el médico de familia bueno pues para tramitar precisamente esa documentación si va a ser legalmente operativo desde ese mismo instante la fecha de la baja médica es la duda que me quedaba y a propósito de esto querría saber cuántos casos cuántos positivos de coronavirus estiman que se han podido quedar fuera del sistema fuera de la contabilización a lo largo de este gran aumento de la sexta ola de los casos de contagio precisamente por las dificultades por las imposibilidades en algunos casos de poder notificar al médico un positivo de un test de farmacia cuántos casos estiman en Castilla y León que se han podido quedar fuera de rastreo y fuera de conocimiento del sistema y por otra parte nos ha hablado una pregunta de un compañero un poco del perfil de la persona fallecida en el ámbito hospitalario pero yo querría saber también cuál es un poco el perfil de aquellas personas que se siguen contabilizando como fallecimiento por coronavirus pero que están fuera del sistema hospitalario que en el caso de la provincia de León he hecho una estimación con los datos de hoy actualizados están en torno a unas 500 personas que no son las 1.308 que hay ahora mismo víctimas mortales en los hospitales que tampoco son las 540 que hay en residencias y por lo tanto son pacientes que no sé exactamente cuál es su estatus y cuáles son sus condiciones y su perfil de estos de estos enfermos y al portavoz solamente un matiz nos ha hablado de que en las aportaciones económicas a las universidades se incluía un precio para asumir las rebajas de las tasas universitarias estoy diciendo correcto lo entendí correctamente pero me ha quedado una duda habló de que se pondrían esas tasas se habrían rebajado a niveles de hace 10 años del curso por lo tanto 2011-2012 pero yo quería preguntarle se está refiriendo a todas las tasas universitarias de todos los cursos o exclusivamente a la tasa universitaria de la primera matrícula porque me parece que la rebaja a estos niveles de hace 10 años se produce exclusivamente en el caso de las primeras matrículas universitarias gracias bien pues empiezo yo vamos a ver me he debido explicar mal y se lo vuelvo a intentar explicar vamos a ver lo que se ha abierto lo que se ha mejorado lo que se ha actualizado en la plataforma es la vía para validación del test de farmacia que se hace como le he dicho concretamente en tres supuestos y en el que nos centra que es en el de las bajas para evitar fraudes en la baja no vamos a admitir como válido una prueba que se haya hecho un autotest sea cual sea sea en la farmacia o sea donde sea y para dar realmente validez y evitar ese fraude se debe de hacer se debe de comprobar un test por parte de la administración ¿por qué? para evitar eso ¿y cómo se hace? pues actualizando para evitar que pasen muchos días desde que alguien comunica ese ese test positivo hasta que le llamen para hacerse un test se ha mejorado esa aplicación para que a la mayor brevedad posible y casi de modo más breve se pueda hacer y se puede hacer ese test que realmente como usted dice desde ese momento en que el personal valida ese test da ese test como positivo se genera una cita en el sistema y se genera la fecha en la cual digamos se pone en marcha el reloj de la baja laboral en cuanto a cuántos positivos se han quedado fuera pues evidentemente seguro seguro que se nos han quedado fuera muchos positivos tanto por con realización de test que hayan tardado en comunicar es posible y sobre todo los que no se han hecho test hay que tener en cuenta que las capacidades diagnósticas de un sistema ante una situación epidemiológica como la que tenemos de tantísima incidencia de tantísimo número de contagios al día hace que esos sistemas se saturen y evidentemente pues le tengo que reconocer y le puedo decir que muchas personas se han quedado sin diagnosticar incluso muchas personas afortunadamente está en gran parte de esta de los síntomas que da Omicron es que no dan apenas síntomas y mucha gente incluso a lo mejor no se ha hecho la prueba por lo tanto estoy convencido que se han quedado mucha gente fuera del sistema el perfil de fallecido de los hospitales y el perfil de fallecidos de los hospitales entiendo aunque no tengo datos concretos del perfil de los fallecidos que no son personas no hospitalizadas entiendo que no difiere por una razón generalmente por desgracia Omicron produce fallecimiento en aquellas personas que presentan comorbilidades importantes es decir personas con graves insuficiencias cardíacas insuficiencias renales insuficiencias respiratorias crónicas o con estados importantes de inmunosupresión o sometidos a enfermedades que provocan inmunosupresión como pueden ser tumores insuficiencias renales etcétera es decir generalmente suele coincidir en ese tipo de personas y también en personas cuyo sistema inmunitario per se sin tener enfermedad está disminuido como puede ser personas mayores por lo tanto entiendo que de un perfil de fallecidos hospitalario y extra hospitalario en esta ola no difiere siempre hay casos evidentemente de personas que se escapan a esto pero no son desde mi punto de vista ni en tanto a nivel hospitalario ni como a nivel no hospitalario son casos un número importante muchas gracias en relación con la pregunta de la rebaja de los precios públicos en el ámbito universitario efectivamente ya se había producido una rebaja importante en la primera matrícula de grado que ascendió en el caso de Castilla y León hasta el año 21 del 24,2% y en el año 21 se añadió un 2,68% adicional estamos hablando por tanto de alcanzar los niveles de aquel curso 2011-2012 y en términos por tanto reales tras el descuento de la inflación pues mucho más bajo en el caso del año 21 para los másteres habilitantes la rebaja ha sido del 27,81% y para los másteres no habilitantes la rebaja fue del 18,11% por poner tan solo algunos ejemplos de lo que supone estas rebajas que le he comentado en el grado de medicina estamos hablando de 433 euros de rebaja y en el grado de historia de 222 euros de rebaja por citar caso de dos grados con especialidades más prácticas o menos prácticas y desde el punto de vista del máster habilitante como pueda ser para el ejercicio de profesión de profesor la rebaja ha sido de 572 euros a los efectos que usted señalaba En Zamora como es habitual tenemos a Carlos Gil de la opinión adelante Carlos Hola buenos días me gustaría saber no para que me lo conteste ahora pero si me lo podría mandar eso que ha dicho el perfil de los pacientes en planta y en UCI y cuántos testes se han realizado en la provincia preguntas yo le quería preguntar por la saturación de los de los teléfonos la gente prácticamente le resulta imposible hablar con con el centro de salud para pedir una baja o comunicar que es que es positivo no sé cómo está este tema y se ha notado también que el 112 está saturado y le quería preguntar también por el hospital de Benavente qué intención tiene la junta respecto a este centro porque ha habido un movimiento de prácticamente que parece que fuera como para cerrar una planta el SACIL dice aquí que es una simple reestructuración pero al alcalde y compañía se les han puesto los pelos como escarpias diciendo aquí a ver si nos van a cerrar esto muchas gracias gracias Carlos bueno en cuanto a la saturación de los teléfonos pues tengo que reconocer que efectivamente hay momentos en los cuales es difícil debido al importante número de personas que tienen entonces estamos intentando pues mejorar ese servicio pero a veces pues siempre nos supera la demanda lo reconozco y bueno pues vamos a intentar mejorarlo y en cuanto al hospital de Benavente por supuesto la junta de Castilla y León y este consejero no tienen ninguna intención de quitar ningún servicio lo que sí que me lo que sí que me tiene usted que reconocer como ya hablé en esta rueda de prensa la semana pasada con el hospital de León es que estamos en una situación en la cual la situación de bajas laborales del personal hace que tengamos que concentrar plantillas de enfermería y juntar plantas en las cuales la ocupación no llega a la totalidad con otra planta que la ocupación no llega a la totalidad porque no tenemos número suficiente de enfermeras a pesar de que como dije el otro día se han contratado casi 2.000 profesionales para sustituir las bajas de las incapacidades temporales con motivo del COVID pero en determinadas categorías profesionales enfermeras en este caso es muy complicado y se ha agotado la bolsa en este momento con lo cual nos obliga a hacer planes de contingencia como dije hace tres semanas para poder mantener la asistencia con menor número de personas La pregunta de la Gaceta de Salamanca la hace hoy Javier Hernández cuando quieras adelante Hola buenos días señor consejero bueno le quería preguntar por cómo está siendo la respuesta de los profesionales a esa oferta de trabajar voluntariamente por las tardes a cambio de una remuneración porque bueno lo que nos llegaba es que algunas personas dicen que están pues tan saturadas que ni aún siendo remunerados están dispuestos a trabajar por la tarde y en enfermería en concreto decían que es que las condiciones pues les parecía imposibles de aceptar entonces no sé qué tal están estos primeros días de funcionamiento qué tal está siendo la respuesta de esos profesionales gracias Javier todavía no hemos tenido funcionamiento estamos las gerencias lo están organizando y le digo que la la hay división de opiniones es decir hay un número de profesionales que la acogen bien otros como dice usted están saturados y no y no quieren trabajar vamos no lo quieren utilizar lo cual como hemos dicho en el primer momento esto es voluntario y realmente hombre el motivo nosotros nos gustaría que lo utilizaran siempre que creo que la cuantía es importante y creo que bueno me parece que aquel profesional que realmente quiera hacerlo pues yo creo que tiene un incentivo importante para poderlo hacer evidentemente yo entiendo y así lo he dicho en otras manifestaciones públicas y lo he dicho aquí mismo entiendo que estamos en una situación en la cual los profesionales sanitarios pues tienen un hastío muy importante y unas cargas de trabajo muy importantes y valoro por supuesto no valoro a la negativa como algo en contra de la medida sino como una situación pues de de cansancio generalizado que es enormemente comprensible sobre todo con los que hemos estado al otro lado de la mesa y hemos tenido durante mucha parte de la pandemia y yo mucho menos que otros compañeros pues estar en esa situación pues vamos a cerrar este turno y en Soria con Sergio García de Soria Noticias cuando quieras adelante muy buenas en primer lugar yo quería preguntarle al consejero porque este tema de la validación de los test a mí todavía no me ha quedado claro hasta hace diez días y casi que por experiencia personal un test en la farmacia positivo te registrabas en la aplicación tenías que ir al hospital a hacerte otro test de antígenos que lo confirmara eso era lo que había hasta ahora yo no sé eso en qué punto ha cambiado o si ahora solo va a tener que ir a hacérselo la persona que quiera una baja y la que no quiera una baja no lo va a tener que hacer no me queda claro qué es eso de la validación y en qué ha cambiado para el consejero portavoz le quería preguntar por el hub de emprendimiento aeroespacial y aeródromo no sé en qué se traduce eso qué oportunidades se abren y un poco cuáles son las las intenciones de la Junta para apoyar y para potenciar todo ese sector y ya por último un poco en relación a lo que comentan mis compañeros me llama la atención que el consejero de Sanidad haya eliminado de la presentación de la radiografía de la pandemia a los muertos el número de muertos que han fallecido en las últimas 24 horas desde la última comparecencia esta semana si mis cálculos no me fallan son digamos unos 10 al día en todo lo que llevamos de este año y queríamos hablar un poco de ese perfil y yo no sé si es casi una pregunta que vamos allá de los datos de Castellón si estos muertos se dan ya por no sé como personas que iban a fallecer y no preocupan entre no sé cómo decirlo para que no se me entienda no preocupan entre comillas o porque con 150 muertos prácticamente en lo que llevamos de año no hay una preocupación por el número de fallecidos muchas gracias bien en cuanto al tema de la validación se lo intento volver a explicar pero que no no soy didáctico explicándolo vamos a ver a la hora de realizarse un autotest autotest una persona se realiza un autotest y ese test es positivo y esa persona tiene necesidad de una baja laboral nosotros para evitar situaciones de fraude hemos puesto hemos interpuesto un paso intermedio que es una validación por parte del sistema para garantizar que ese test es positivo y eso se genera mediante la aplicación utilizando la aplicación para pedir una cita presencial para hacerse una nueva muestra que se quede validada y a partir de ahí se genere todo el proceso como le he explicado de la baja o sea que eso sí que es validación eso no significa que las pruebas que se hacen en otros sitios no se en autotest no se puedan considerar como válidas pero en este caso que tiene una repercusión legal hemos puesto ese paso intermedio en cuanto al número de los fallecidos pues hoy perdón en la jornada de las últimas 24 horas han sido 13 y por supuesto creo que nos preocupan nos preocupan los fallecidos nos preocupan y nos preocupan los enfermos y nos preocupa la situación epidemiológica el perfil se le he explicado el perfil es un perfil generalmente de persona mayor persona de edad avanzada con o algo más joven también en algunas ocasiones con comorbilidades importantes con patologías crónicas o patologías debilitantes que hacen que el haber el haber el haberse infectado con el coronavirus aún a pesar de la vacunación y aún a pesar de la tercera dosis que la mayoría de las personas mayores la tienen puesta más del 93% pues hace que por desgracia el proceso patológico no sea precisamente debido al coronavirus pero sí que es el coronavirus el que desencadena una serie de procesos que se llevan al fallecimiento del paciente y por supuesto claro que nos preocupa nos preocupan todos los fallecidos y en relación con el hub de industria aeronáutica aeroespacial que usted señala lo que se trata con este asunto es fomentar el emprendimiento en esta materia tenemos en Castilla y León más de 50 actores en este importante sector productivo y se trata de identificar sus demandas de presente y de futuro posibles desarrollos tecnológicos en la materia algunos de los cuales no se pueden hacer internamente dentro de la empresa y que pueden permitir el desarrollo de un buen sector de componentes o auxiliares o de apoyo logístico empresarial o tecnológico en relación con esta materia y de ahí por tanto surgir algún tipo de iniciativa de emprendimiento o de spin-off ¿qué buscamos con ello? que en Castilla y León quede esta iniciativa de desarrollo de esas actividades que son demandadas como proveedores de ese sector aeroespacial y aeronáutico y por tanto la retención del talento y el desarrollo de iniciativas empresariales en ese sector nos ha ocurrido en sectores productivos como el automóvil donde somos líderes en capacidad de producción de automóviles pero también lo somos en todo lo que tiene que ver con la cadena de valor con todo lo que es el sector de componentes pues aquí ocurre algo por el estilo en Castilla y León estamos entre las comunidades autónomas que más importancia tienen en este sector aeronáutico y aeroespacial y queremos también desarrollar una cadena de valor a través del emprendimiento hemos presentado este proyecto a la Unión Europea y en colaboración con la Agencia Aeroespacial Europea pues hemos obtenido un apoyo que nos va a permitir a su vez que estemos dando iniciativas de asesoramiento de apoyo de ayuda económica a todo tipo de emprendimiento empresarial fundamentalmente de jóvenes también de autónomos que traten de desarrollar iniciativas en relación con la cadena de valor del sector aeronáutico y aeroespacial ¿Alguna pregunta más? Sí, relacionado con esto que con el resto de preguntas se me había pasado ¿de cuánto dinero estamos hablando? No sé si esta aprobación del hub sirve para que haya financiación europea financiación propia de la Junta de Castilla y León ¿en qué marco temporal? ¿Cuándo echarían dar el proyecto? Pues contaremos con financiación europea también con financiación del CEDETI y con la propia financiación de la Junta de Castilla y León lógicamente el volumen total que podremos también apoyar desde la Junta de Castilla y León va a depender del número de iniciativas nosotros nos gustaría que fueran muchas no sé si estamos en condiciones un poco más adelante de la jornada de detallarles la aportación concreta si fuera así pues lo se lo podríamos remitir Sí, en principio lo que hemos sido es designados como el hub de emprendimiento dentro de España Madrid Barcelona Castilla y León y este hub de emprendimiento lo que trata ahora es de presentar este tipo de iniciativas y de obtener financiación podríamos hablar de una financiación orientativa yo ahora no estoy en condiciones de podérsela ofrecer De acuerdo pues aquí terminamos gracias No, una cosa más si sería posible que el consejero nos hiciese llegar los contratos de los test de antígenos los contratos de las empresas ¿Perdón? Estoy aquí otra vez Ah, perdón, perdón Si sería posible que nos facilitasen los contratos de las empresas Entiendo que sí Si no hay dificultad Vale Gracias Pues es todo Gracias 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 Gracias